Hola que tal, aquí estoy de nuevo y hoy les tengo mis favoritos del mes de febrero y aparte les tengo un par de decepciones que hace algunos meses que no les mostraba mis decepciones pero realmente no he tenido tanta mala suerte con los productos que he probado pero este mes si les tengo dos decepciones Mi nombre es Ibelice, para los que no me conocen subo videos martes y viernes y los que están suscritos a mi newsletter reciben dos videos extras al mes y les dejo el link para suscribirse al newsletter en la caja de descripción así que nada, sin más preámbulos vamos con mis favoritos y dos decepciones del mes de febrero y este mes tengo no uno sino dos esfoliantes químicos para mostrarles que he estado utilizando y que me han dado resultados de una forma espectacular los primeros que les voy a mostrar son los que estoy usando ahora actualmente y son estos de aquí que los compré en Miami y se los mostré en mi hall de compras de belleza de Miami son de Dr. Dennis Gross y son los Alphabeta Extra Strength Daily Peels y estos vienen en estos paquetitos individuales y tienen dos pasos tienen el paso número uno y el paso número dos y son dos toallitas que te frotas en la cara hasta que se sequen primero el paso número uno y luego cuando se absorbe el líquido en la piel pues frotas el paso número dos y ya está al día siguiente amaneces con la cara, yo no sé cómo explicarles pero se ve la cara súper luminosa, se ve la cara con un glow súper bonito y lo sientes trabajando el producto porque da una ligera sensación de ardor en la cara pero no es nada exagerado, incluso lo pueden utilizar según las instrucciones personas con pieles sensibles y estos contienen ácidos AHA para esfoliar de forma química la piel y renovarla y la verdad es que sirve para un montón de cosas para la piel apagada, para las arrugas, para las manchas, un montón de cosas y la verdad es que me encanta que vengan así porque se mantienen siempre fresco el producto y te lo aplicas en óptimas condiciones el otro que les voy a mostrar es este otro de aquí que es de otro doctor pero en este caso es Dr. Brand y es este Micro Abrasion Age Defined Exfoliator este producto es una combinación entre exfoliante químico y físico porque tiene partículitas que tienes que frotarte en la piel pero al mismo tiempo tiene ácidos AHA y BHA que te exfolian la piel de forma química esto también es de esos productos que ves resultados inmediatamente la piel se renueva, la piel se ve luminosa, la piel se ve mucho más bonita al día siguiente es impresionante y yo estoy viendo un antes y un después y yo creo que ustedes también porque me lo han mencionado en muchas de mis fotos sobre todo en Instagram que ven que mi piel está más luminosa, está más glowy y eso es en parte por estos dos productos pero también por otros que he agregado a mi rutina pero estos yo creo que son parte fundamental de que mi piel se vea más joven, más renovada y estoy enamorada, cualquiera de las dos opciones le van a funcionar fenomenal si prefieren no frotar partículas en la cara pues los de Dr. Dennis Gross son simplemente wipes que se pasan en la cara y si no tienen problema con una exfoliación física pues este tiene lo mejor de los dos mundos y de verdad están 100% recomendados, probados y los resultados se ven enseguida y ahora vamos con unas cositas de maquillaje, lo primero que les voy a mostrar es esta máscara de pestañas de aquí que es de Milani y esta es la Highly Rated Mascara esta también la compré recientemente, desde que la compré la empecé a usar y me encanta es una de esas máscaras de pestañas que tienden a ser secas pero están justo en el límite no son ni demasiado secas que ves que a la semana ya no vas a poder utilizarla pero tampoco es de estas máscaras que son muy mojadas y te hacen un desastre alrededor del ojo cuando la estás aplicando el cepillo es un tamaño bastante bueno, permite una aplicación muy precisa y si das dos o tres capas las pestañas quedan fenomenal no se vuelve como una pasta ni un engrudo en las pestañas, no te las pega aguanta esas tres capas de maravilla, te las deja separadas con volumen y yo no veo que le dé longitud pero sí el volumen y la separación que me da a mí me encanta y yo siempre busco máscaras de pestañas que me den volumen porque eso es lo que yo persigo y por eso esta es para mí, así que si buscan una máscara de pestañas para el día a día que les dé drama, volumen y les deje las pestañas separadas pues esta es una muy buena opción de farmacia y es la Highly Rated de Milani y ahora les voy a mostrar este corrector que está aquí que si vieron mi review reciente de él sabrán que yo me quedé enamorada de este producto enamorada del tono sobre todo porque es exactamente mi tono de piel perfecto es el de Huda Beauty, el The Overachiever Concealer y el tono que yo compré es el Toasted Almond 20G este tono a mí me queda tan perfecto que yo puedo utilizarlo por sí solo sin ningún tipo de base debajo pero al mismo tiempo la cobertura alta de este producto es maravillosa porque puedo dar algunos puntos del concealer a lo largo de la cara esparcirlo y me cubre todo y no necesito nada más entonces este concealer definitivamente recomendado es lo primero que pruebo de la marca Huda Beauty y estoy encantada hay otras cosas que no van conmigo como la base porque es de muy alta cobertura y yo para toda la cara no necesito mucha cobertura pero para la zona de la ojera sí sobre todo últimamente que tengo muchas alergias en los ojos y las ojeras están un poco más exageradas de lo normal pues esto es una bendición y de verdad es como mi tono espremido y metido aquí en este frasquito de Huda Beauty The Overachiever Concealer espectacular y otra cosita de maquillaje que tengo que mostrarles es esto de aquí esto llegó en mi cajita de Boxy Charm de este mes y es una marca que se llama Tretic o Trestic o no sé cómo se pronuncia realmente pero es un labial que yo dije en el unboxing que me había sorprendido muchísimo porque esperaba que iba a ser un labial mate porque este labial tiene la particularidad que debajo trae un primer que esto es un bálsamo para los labios que está aquí y luego aquí tienes lo que es el color que es Retracte me encanta el color me parece que queda muy bonito es lo que tengo puesto hoy en los labios y desde el día que lo probé en el unboxing he usado este color yo creo que casi todos los días en la mañana para ir a llevar al niño al colegio para cualquier cosa encuentro que siempre voy y agarro este color porque es tan fácil y tan cómodo de tener en los labios que me encanta la verdad es que la textura y la cremosidad que da pero al mismo tiempo da un color que es un poco translúcido pero se queda ahí por muchísimo tiempo yo estoy realmente sorprendida tanto que me metí en la página de Sephora y metí en el carrito un par de colores más porque de verdad me encantó y la marca no la conocía de nada ni siquiera sabía que estaba en Sephora pero bueno, la busqué ahí, la encontré y es una maravilla y todas las que recibieron este labial en su cajita de BoxyCharm pues disfrútenlo porque es maravilloso y por último de favoritos les voy a mostrar esto de aquí que es de Charlotte Tilbury y este es mi Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder en el tono número 3 Dark yo esto lo mostré en mi maquillate conmigo para la oficina y les mostré el color y les dije que era un tono un poquito oscuro yo compré este polvo más que nada para hacer como un polvo de acabado al final para sellar la base de forma muy ligera con estos polvos que como su nombre lo dice son micro powders y son tan 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 finos yo creo que son los polvos más finos que yo he probado en mi vida y dejan un acabado que es como un efecto filtro que es bellísimo ¿qué pasa? que este tono 3 que me vendió la chica del counter de Charlotte Tilbury me queda como medio tono más oscuro y no lo puedo usar en la zona de las ojeras porque me las va a oscurecer pero si lo estoy utilizando en la parte más oscura de la cara que es esta parte de fuera porque yo tengo diferentes tonos en mi cara y si lo estoy usando así como a modo de un bronzer muy natural que se ve muy bonito durante el día pero voy a encargar el tono número 2 porque me encantó como se ve el acabado es como si tú pusieras un filtro y estoy loca por ver como se ve el tono más claro en el centro de mi cara de verdad estoy esperándolo por segundos ya está encargado y viene de camino y ahora vamos con las decepciones del mes lo primero que les voy a mostrar no es una decepción el producto en sí pero sí es una decepción como me llegó y les tengo que mostrar estos de aquí que son un set de labiales de Pat McGrath yo les mostré hace mucho que había comprado un set de estos mini labiales que vienen en tonos muy vivos intensos y había otro set que era de tonos nudes y ese lo tenía en mi carrito de Sephora desde hace algún tiempo lo compré y es este de aquí que trae tres tonos nudes ¿qué pasa con estos labiales? que no sé por qué a diferencia de los tonos que son más vibrantes estos me llegaron de esta forma despegados totalmente y cuando abrí el labial el primero que me pasó esto dije no puede ser ¿por qué? ¿por qué? tal pero nada se despegó totalmente y ahora puedo utilizarlo pero tengo que tener muchísimo muchísimo cuidado porque esto es tan frágil al ser tan pequeñitos los labiales es muy frágil y tengo que tener demasiado cuidado al momento de probarlos y eso es un poco demasiada delicadeza para aplicarte un labial sobre todo si quieres aplicarlo corriendo y salir y ya está entonces me llegaron los tres así en ese estado que están medio despegados que se salen que están muy sensibles no sé por qué no sé si en algún momento del camino entre Sephora y aquí les dio mucho calor algo no sé qué pasó pero estos llegaron definitivamente en peor condición que los otros entonces no sé si es un problema del transporte o si es un problema de la fábrica directamente donde los hicieron que no los pegaron tan bien como los otros no lo sé entonces el producto en sí a mí me encanta y me encanta probar estos labiales porque los labiales de Pat McGrath no son baratos y así tengo una oportunidad de probarlos y ver si realmente vale la pena invertir en ellos pero no me gustó esa mala calidad que demuestran al momento de que los abres y se despegan y se caen al suelo y no es una marca de ultra lujo la de Pat McGrath y no debería pasar eso ni siquiera con estos labiales que son tamaño muestra no debería pasar pero bueno esa es una decepción grande de este mes y la segunda decepción fue este producto de aquí que es de la marca Bliss y este es el Rose Gold Rescue Soothing Toner Mist para pieles sensibles este es un mist que te lo puedes rociar tanto debajo del maquillaje como toner o encima del maquillaje para refrescarlo y esto lo que no me gustó de este producto es que huele muchísimo muchísimo a rosas y si para ustedes el olor a rosas no es algo malo pues esta queja no va con ustedes pero para mí el olor a rosas no es mi favorito y ustedes dirán Ibe ¿por qué compraste esto si huele a rosas? yo tengo que decir que tengo algunos productos que tienen un pequeño toque de olor a rosas que no me molesta pero el olor a rosas de esto si me molesta porque es super intenso es predominante y es lo único que huele si además huele tanto y es que a mí yo no sé si es un trauma o que yo tengo con ese olor pero me trae como recuerdo solamente de mi infancia que no ubico pero lo huelo y es como que me causa un poco de rechazo y no sé por qué no sé por qué pero si me pasa con el olor a rosas y sobre todo cuando es este tipo de olor a rosas que es tan intenso yo creo que hay alguien que usaba este perfume de rosas que me causaba rechazo alguien algo tiene que haber ahí porque no es normal pero esto es un olor a rosas ultra potente y yo dije bueno lo rocío no respiro durante un segundo a ver si esto se va pero cuando te lo echas en la cara el olor a rosas se queda y eso pues para una persona como yo que el olor a rosas le trae malos recuerdos pues eso no es bueno intenté le di una oportunidad pero no voy a poder no voy a poder y yo creo que la vida es demasiado corta como para usar productos que a uno no les gustan y últimamente si es verdad que yo estoy eligiendo productos cada vez con menos olor porque la fragancia realmente para mi no es algo que sea fundamental incluso prefiero que no tenga fragrancia pero nada que si les gusta el olor a rosa y quieren un mist toner que va a oler a rosas super intenso pues este de Bliss puede ser una opción que está bastante bien de precio es una marca asequible que está en Estados Unidos en Target y ya está esos son mis productos favoritos del mes de febrero y mis decepciones espero que este video les haya gustado si les gustó pues regálenme un me gusta si les quedó alguna duda de alguno de los productos déjenme un comentario que de mil amores les responderé síganme en mis redes sociales denle a la campanita de notificación y no se pierdan ni un video nuevo y que más que nada que nos vemos muy pronto en el próximo un super beso chao chau 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 ¡Gracias!